Hola que tal amigos como están? Espero que estén muy bien y bueno hoy es un vídeo como reflexivo Si ustedes ven ahí las maticas de fresas hermosas, orgánicas Pero desafortunadamente estamos en todo un lindero, por ahí esas matas de caña que se ven ahí es un lindero Y allá atrás hay un cultivo de pimentón, un cultivo de tomate, de aliño y en fin varios cultivos de manera convencional Y lo que me trae a hacer este vídeo es como una impotencia porque a pesar de que nosotros acá queramos hacer todo lo mejor posible para no usar veneno ni nada Aquí al lado si los utilizan y por medio del viento y cosas así pues por el aire se vienen partículas hasta este lugar Sentía un olor muy 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 fuerte y es un veneno muy pesado, un veneno que la mayoría de partes ya está prohibido Y bueno, el caso es que se sentía el olor hasta más o menos por allá por donde se ve esa casita azul Pues ese encierro que hay por allá Imagínense aquí, que estará causando esto Nosotros vivimos aquí, mis hijos mantienen jugando por aquí y todo eso nos lo absorbemos nosotros Y eso es triste, ¿cierto? Porque pues yo no le echo la culpa al señor, no le echo la culpa a la dueña del terreno No le echo la culpa ni siquiera a quien se los vendió Pero si hay alguien que inventó ese veneno o que lo hizo, que lo descubrió, que no sé Y que se sabe que es muy 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 perjudicial, son de multinacionales, es un veneno muy muy fuerte Y que sin embargo aún así siguen comercializando porque prima más el bien de ellos que el bien de todo el mundo, ¿cierto? Es muy triste, muy triste eso Y bueno, pues por eso mismo yo hago estas cosas, estos videos y todo Para que la gente tenga alternativas o no alternativas Esto es la opción, la única opción que hay Para dejar de utilizar esas cosas y no matarnos entre nosotros mismos Con estas bombas químicas que le echamos a los cultivos No solamente a nosotros, la biodiversidad también es afectada muy muy grandemente Y eso es como un poquito de lo que quería hablarles hoy Es muy triste, pues causa impotencia Saber que yo hago lo mejor posible pero que a mi alrededor no pasa lo mismo, ¿cierto? Así uno grite y hable y diga lo que sea Porque se les puede decir muchas cosas a muchas personas y lastimosamente No lo digo que se les diga de cosas maldichas, ¿no? O sea que se les muestre la oportunidad de trabajar diferente Y aún así no quieran hacerlo, ¿cierto? Es triste Y bueno, pues sin embargo yo seguiré dando mi paso firme hacia adelante Y yo sé que en algún momento todos iremos evolucionando un poquito más Hacia una agricultura más limpia, digamoslo así Hoy no me gusta casi hablar la palabra sustentable Porque para llegar a la sustentabilidad primero tenemos que regenerar un poco Lo que ya hemos destruido, ¿cierto? Pero bueno, ahí ven ustedes el cultivo de fresa Bien hermoso Y bueno, los dejo Espero que les haya gustado un poco esta reflexión Si es así por favor denle like, suscríbanse Y nos vemos en el próximo video Chao